H.B.O. ha confirmado la tercera temporada de True Detective. La serie creada por Nick Pizzolatto nos trae para esta ocasión un siniestro crimen en el corazón de los Ozarks, en tres periodos temporales. El protagonista será Mahershala Ali, que ganó este año el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Moonlight. El responsable de dirigir los nuevos episodios para esta temporada será Jeremy Solnier. Entre los productores de la serie se encuentran los protagonistas de la primera historia, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Kari Joji Fukunawa, además de Steve Gollin, Bart Doros y Richard Brown. La serie se estrenó en 2014 y contó con dos temporadas, siendo la última muy castigada por la crítica. Tras dos años de espera, La Plataforma nos trae una tercera temporada.